Amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de Viernes de Blu. Si eres de las personas que suelen comer en la calle o tus hijos juegan recurrentemente con tierra, esta información es para ti. Hoy hablaremos de la hepatitis tipo A. Nos acompaña el Dr. Eduardo Montaño, especialista en pediatría aquí en BluNet Hospitals. ¿Cómo está, doctor? Excelente, gracias por la invitación y feliz de estar aquí en otra cápsula. ¿Le parece si comenzamos con las preguntas? Excelente. Mi hijo, ¿cómo puede contagiarse de este virus? Bien, en términos generales hay mucha confusión con la hepatitis, vamos a hablar de esto. Hay una mnemotecnia para esto, tenemos tipos de hepatitis A, B, C, D, E y F. Entonces la hepatitis E, la hepatitis A, que es la que estamos hablando, entran por la boca, es decir, el contagio es fecal, oral, cosas contaminadas con heces fecales. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Cuando entra el virus al cuerpo de nuestro pequeñito, va a haber un ataque al estado general, lo que va a producir una activación del sistema inmunológico que va a condicionar, como todas las enfermedades de los niños, un cuadro catarrado, es decir, un resqueado. Después de esto viene una evolución en la cual el pequeñito va a continuar un poquito más decaído y van a notar que la pipí de nuestros pequeñitos está más oscura. Esto es porque como el hígado no está funcionando, estás aventando un poquito de bilirubinada pipí que va a pintarla. Y como el hígado está inflamadito, no va a mandar también estas sustancias por el conducto hacia el intestino y a poco va a salir un poquito más blanca. Y entonces vamos a ver que nuestro pequeñito se empieza a poner amarillito, principalmente en los ojitos. Entonces, cuando llegues a ese punto, la hepatitis ya está bien instaurada. Doctor, ¿existen pruebas para saber si mi hijo tiene hepatitis A? Totalmente. Son pruebas inmunológicas totalmente efectivas, es decir, difícilmente la prueba puede darnos una alteración falso-positiva, un falso negativo. Son anticuerpos contra el virus, lo que buscamos en sangre, por lo tanto existen y son sencillas de realizar y baratas. Doctor, ¿qué tratamiento debe llevar mi pequeño si tiene hepatitis A? Lo primero y más importante es un seguimiento estrecho. La hepatitis A es una enfermedad que generalmente cursa sin problemas. El virus entra, inflama el hígado de mi pequeñito y alrededor de 3 a 6 semanas después de esto, pues tiende el periodo de recuperación. Si lo pudimos diagnosticar y no estamos utilizando medicamentos que tengan metabolismo, absorción o que le estén cargando la mano al hígado, no va a haber ningún problema. Por último, aunado a lo que nos está diciendo, ¿cómo puedo prevenir la hepatitis A en mi hijo y además en mi familia? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bien, el virus no sobrevive a aguas hervidas, pues si no comemos alimentos contaminados con heces fecales, como podría ser alimentos en la calle, donde la preparación es de dudas a procedencia, las verduras están lavadas con agua que probablemente no esté totalmente limpia. Y por último, pues existe una vacuna, ¿no? Es muy efectiva, no es costosa, busquen esta vacuna. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Viernes de Blu con esta información tan interesante e importante. No olviden dejar su like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que el doctor Eduardo Montaño tiene su consultoria aquí en BluNet Hospitals. Pueden agendar su cita a través del Facebook y el WhatsApp de BluNet. Yo soy Irene y esto fue Viernes de Blu. Gracias por ver el video.